El perro de nuestro amigo Se preparaba todo Y ahora hemos cogido el metro Para venirnos a Battery Park Porque vamos a ir a la estapa de la llubertad A Iris Island Y luego ya cuando volvamos Ya veremos Porque el pronóstico del día hoy Es que va a llover Bueno a llover así como tormenta En plan rápido y tal Y si es por aquí Eso que según veamos el día Pues ya vamos organizando La historia Vamos a ir a la adulta Ok Oh my god Música 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 Bueno, voy a contar una cosa que nos acaba de pasar, en la mayoría de atracciones aquí tienes que pasar un control de seguridad, como en un aeropuerto igual, entonces a veces es un poco coñazo, pero Arturito estaba dormido en el puchito y la que nos tocó era una mala encarada y nos hizo sacar a Arturo del carro dormido y cerrar todo el carro y luego volverlo a pasar y me perciba una de sus pies. La verdad que, como olvidé de decirlo, en la mayoría de las atracciones no veo que haya preferencia para familia, no veo que haya preferencia para familia y para menos válido y la verdad que el tema de silla de ruedas no hay mucho. El tema de discapacitado. Attention, please, ladies and gentlemen, welcome aboard, Miss Liberty. Please let me have your... Welcome aboard. We are now on our way to the Statue of Liberty at Liberty Island. The Statue of Liberty was a gift from the people of France in 1886. It was originally intended to celebrate the 100th anniversary of America's independence and to be a symbol of friendship between France and the United States. This is a great monument as we approach Liberty Island today. This view is similar to the one seen by many thousands of immigrants as they entered the U.S. by steamship. When the ships meet, Liberty Enlightening the World, as the statue is officially titled, symbolized the freedom and opportunity that awaited them in their new land. The steamers proceeded on into New York's harbor, and passengers got their first glimpses of the Manhattan skyline, including the Brooklyn Bridge, which spans the East River. It's there! It's there! It's there! It's there! You guys wanna just stay on and go to Earl theside? ¿Qué? ¿Qué? ¡Espera, espera! Arturo, ven, 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 que lo bailen, 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 que lo bailen. ¿Qué nota? ¿Estás bailando aquí? ¿De dónde están los helicópteros? ¿Dónde están los helicópteros? Arturo, ven, ven, Arturo, ven, come, come. ¿Pero por qué te alejas de nosotros? Y no tienes 15 años. Y no tienes 15 años, sí. Bueno, momento estrés porque empezó a llover notas que mojaban de verdad. Ya dije que hoy había probabilidad de lluvia. Bueno, lluvia no, es como tormenta. Y hemos estado como mediador intentando ponerle a Arturo, el plástico de la lluvia. ¡Hola! Bueno, nada, vamos a ver si sigue lloviendo o si ya paró para ir a comer algo. Y quemar, y nada, y ya está, y verlo como hacemos porque me toca de la vaca. No, 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 no vale la pena. No, 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 no Lo normal. Lo normal, para ser un sentido turístico. 10 dólares la hamburguesa, ¿no? 10 dólares la hamburguesa. Vamos a comer nosotros primero y luego Arturo. O sea, Arturo beberá. Esto comparado con Tenerife es carísimo. Sí, claro. Comparado con Madrid. ¡Cucú! Arturo. Arturo. ¿Dónde está la paloma? ¿La paloma? ¿El helicóptero? ¿El helicóptero? ¿El helicóptero? ¡Mmm! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Dónde está Verdi? Verdi? A ver. Verdi. ups. desde la puerta. ¡Mira! ¡Hola Verdi! vine. Verdi. perder. ¡Gracias!